¡Hola! Estamos en una travesía para encontrar, bueno, casas e ir a pedir dulces. ¡Digan hola, maldita! ¡Hola, maldita! Bueno, eso. Bueno, vamos a ver si encontramos casas para pedir dulces, porque aquí... Esas son mis primas muy... A ver, ¿cómo las escribo? Bueno, dejamos así. Vamos a encontrar casas para pedir dulces. ¡Bye! ¡Hola! ¡No, J.D. está en el cuarto! ¡Ok! ¡Ahí estás en el cuarto! ¿Está grabando? ¡Sí, está grabando! Bueno, pues ya llegamos en la del Valle. Sí, en la del Valle. Y hay gente pidiendo dulces, vamos a perseguirlos, a ver si encontramos dulces. We're going to try to get full-size Snickers. Oh, yeah. We'll see if Margaret is feeling generous this year. Yeah. LOL. Anyway, onward to defeat the fuckboys. By the way, I am a skeleton soldier, ready to fight the skeleton war against the fuckboys. They gave us animal crackers. They gave them animal crackers? You smell like peanuts. And peanuts. Look. You're kidding me, right? Animal crackers and peanuts. And the richest neighborhood in this town. City, whatever. I'm disappointed. Nothing. We have gone canyons. That leave one house. One house. In like the first, like, ten minutes. Creo que estoy enfocado. Creo que estoy enfocado. Bueno. En nuestra travesía, para buscar dulces. Llegamos, conseguimos dulce en como... Que seis casas. Estupida. Como unas diez casas. Es so smooth. Yes, the mayor is amazing. Look, look, look. I do this. ¿Qué fue eso? Que estronó, eh. ¿Qué estronó? Bueno, eso. ¿Para qué quieres un foco, gordo? Nos dieron bien poquitos dulces. Y una maldita vieja nos dio galletas de malitos y cacahuates. Bueno, vieja. Bueno, no son tan chido. Nos dieron mejores dulces de la año pasado en la Tres Caminos. No, 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 no. 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 We have gone canon exactly one house One house In like the first ten minutes